Hola bastardos, yo soy Scarlett y para los pervertidos, Kale Makalakesh se disculpa porque no pudo estar aquí ya que le dio una sobredosis de panita Es por eso que yo me encargaré de este video, perversos En este video les voy a decir los 5 monstruos que quiere el humano que existan a huevos Tanta especie tan bonita que hay en el mundo Y el humano aferrado a que existen monstruos super feos, o sea culeros El primer monstruo que les diré que el humano cree que existe es el monstruo del lago Ness Una pinche mezcla entre ballena y dinosaurio, o sea no se sabe Ya está comprobado científicamente que ese pinche monstruo no existe No hay nada en ese pinche lago Esa gente que dice que ha visto al monstruo del lago Ness Que no mame, por favor, no mame, o sea son cosas que no existen Como diría Maka, consigas una puta vida Y toquense Otro monstruo que el hombre cree que existe es el mexicanísimo Chupacabra Lo cual también es algo muy estúpido El Chupacabra es más mexicano que el embarazo adolescente No mames En los 90 fue la primera vez que apareció el Chupacabra Y los mexicanos todos cagados Hay gente que dice haber visto al Chupacabra Y que hasta tienen pelo de Chupacabra Están como los políticos, dicen puras mamadas Otro monstruo que todo el mundo está aferrado a que existe es Pie Grande Es el único monstruo que en varias partes del mundo lo han visto Así como Adventure Este monstruo tiene varios nombres, varios aspectos Y los especialistas dicen que si hubiera existido ya hubieran encontrado huesos o pedazos de caca Caca de pie grande Guacala Guiú 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 No, o sea, qué asco De por sí huele a pescado y todavía con eso, no mames ¿Tú qué eres, pinche prostituta? Estoy chichona Cuenta la leyenda que con su cantar enamoraban a los marineros No mames ¿Qué pendejadas son esas? Ellos inventaban historias eróticas en su imaginación para no cogerse entre ellos Además, si existieran las sirenas, los japoneses ya los hubieran arponeado También una buena idea sería usarlas para hacer porno Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Porno de sirena Eso es algo que nunca se ve Otros seres que el hombre sigue aferrado con que existen son los duendes Por favor, no la mames que es cantada Si existieran los duendes, amanecerían todos destripados, guácala Porque nuestros gatos los cazarían en la noche anterior Y nos los entregarían como ofrendas El pensar que hay personas pequeñas viviendo en el bosque Es tan ridículo como pensar que hay personas pequeñas viviendo en el bosque O sea, eso es una mamada, no mames, pinches mamones Además, sinceramente yo no le tendría miedo a un ser que solo pisándolo lo mataría O sea, para completar la pinche pendejada Dicen que los duendes tienen oro Ni que fueran pinches ricos O sea, si hubieran hecho más altos Una operación Si así fuera, los pinches negros ya los hubieran extinguido desde hace mucho tiempo Para robarles el oro en sus televisores Bueno, en sí, todo lo que roba un negro Lo acabo de decir, es un poco racista, perdonen A ver, perversos, ¿querían ver porno? Toma ese porno No, no queda Esos fueron los cinco monstruos en los cuales el humano está aferrado como pendejo que existen Eso fue todo, yo fui Kale Y Maka Lakish se disculpa por no estar aquí presente Ya que tuvo un embarazo no deseado Y fue a abortar para acabarla de chingar De ver al infierno el puto, no mames Eso fue todo, si quieren que yo haga más videos Por favor, compartan este video El Twitter es de Maka aquí abajo La página de Facebook de Maka en la descripción Ahí le puedes dar un asqueroso like Recuerda que lo ayudas muchísimo si compartes este video Por favor, háganlo por mí Porque si no lo compartes, no me van a volver a ver Eso fue todo, yo fui Kale Tóquense, qué rico